Hay cosas que son innegables sobre nosotros mismos casi desde que nacemos. En mi caso, está el gusto por el cine. No hay época de mi vida en la que me recuerde sin ganas de ver o crear una película. Siempre me cuentan que nunca iba a la cama de mis padres, como los otros niños, sino a la sala, a ver la tele. Desde que tengo memoria me ha gustado contar historias, y poco a poco, primero solo y luego acompañado, he ido aprendiendo, estudiando, conociendo, y bueno, creo que es el momento de compartirlo. Con vosotros, si es que queréis. Podemos hacer la primera película hecha por una extraescolar de cine en La Salle. Dado que seríamos el primero grupo, no creo que fuese muy difícil. Los que me conocéis, seguro que me recordáis casi siempre con una cámara en la mano. Y los que no me conocéis... Daros tiempo.